Bueno, señores, está clarísimo. Regatear. Pero no es este, señor de lucha. Este no, este no metemos en el bien, señor. Claro, este es un bien. Ahí es el año. Claro, porque ese es la verdad en compraría. Ahí juegan, claro, en el barrio. Bien. Bueno, en este. Bueno, tengan en cuenta, en el barrio chino es obligado regatear. ¿Ustedes saben regatear? Sí. Unos no, unos sí. Bueno.